Bueno, yo quería contaros dos ejemplos. Estamos en la cultura del compartir. Un influencer al final, ¿qué es lo que hace? Comparte. Comparte sus cenas en un restaurante, sus viajes por el mundo. He visitado tan hotel, me ha encantado, no me ha encantado. Bueno, trayéndome un poquito a mi terreno, que es el de la comunicación, el sábado o el viernes una persona que se llama Pedro Bonofiglio, no sé si sabéis quién es, yo la verdad que no sabía quién era hasta ese día, lanza un tuit que dice así, ya lo puedo confirmar, a partir de enero seré profesor titular de periodismo deportivo en la asignatura de primer año en la Universidad Francesca de Vitoria. Muchas gracias. Y nombra a UFV Madrid y a UFV Comunicación. Gracias por confiar en mí. A partir de ese momento, o sea, mi teléfono echaba humo. Yo no sabía quién era este hombre, entonces claro, empieza a vibrar el móvil, a sonar tal, y digo, vamos a ver quién es, ¿no? Es el speaker del Real Madrid de baloncesto. Bueno, a las dos horas o tres, tiene 52 comentarios de seguidores suyos, que son 7.250 seguidores, que le empiezan a decir enhorabuena, felicidades, que suerte es de los alumnos, que vi en la Universidad Francesca de Vitoria, tal. 180 retuits y 292 likes. O sea, yo me hago una pregunta, ¿este hombre es un influencer? Yo creo que sí. ¿Es un líder? Creo que también, o sea, está compartiendo una cosa, una buena noticia con todos sus seguidores.